El don señor matador, Marcelo Moreno Martins Marcelo Moreno Martins es el tercer máximo goleador de las eliminatorias más difíciles del planeta Con Mebol, después de Lionel Messi y Luis Suárez Qué curioso, siendo el tercer goleador de Sudamérica, su selección de igual manera no va al Mundial Que Bolivia no ha ido a un Mundial desde Estados Unidos 94 Lástima que no jugó Martins para una selección como Colombia, como Paraguay, como Argentina, como Chile Hecho, ojo, dato, Marcelo Moreno Martins jugó en las juveniles de la selección brasilera Debido a que sus padres son brasileros Pudo haber jugado para Brasil, pero decidió jugar para Bolivia, el lugar donde nació